hola chicas cómo están espero se encuentren bien pues hoy quise grabar un pequeño tour por mi cuarto de uñas es donde yo trabajo chicas donde hago pues mis diseños para youtube para instagram aquí donde yo atendía a mis clientas pero de un día para otro pues ya no quise atender aquí este cuarto pues lo quise dejar en especial para mí pero la verdad no sé quiero dejarle este cuarto para mi niña chiquita no sé la voy a pensar ya que yo siento que yo ya voy de pasada chicas ya la edad le está pesando a uno ya uno se pone a pensar y pues ya como que esto ya es demasiado como para una persona ya de ya ya pasada de edad entonces la verdad no sé pero bueno voy a pensarla más adelante a ver qué voy a hacer ya que pues hicimos un pequeño cuarto este cerramos un cuarto para yo ahí atender a mis clientes citas entonces no sé más adelante voy a pensar a ver qué voy a hacer si dios quiere primeramente dios entonces como les digo ya uno ya va pasando ya los años que están ya se siente uno ya se siente entonces van quedando los hijos y mi hija la más chiquita quiere este cuarto ella lo quiere entonces la voy a pensar muy seriamente chicas para pasar esta mesa en el otro cuartito pero la verdad no sé entonces bueno ya más adelante veremos y bueno de este lado se ve mi mesa de trabajo este esta mesa chicas quisiera contarles las historias bueno siempre que les muestro mi cuarto quisiera contarles la historia de lo que pasó con esta mesa pero yo quedé en algo con los dueños de la mesa así que no sé ahorita si puedo hacerlo no sé la verdad pero este si ustedes quieren un vídeo aparte mostrándoles la mesa este los cajones la medida es una mesa muy grande muy muy grande y pesadísima entonces el color es un rosa pastel que en el vídeo chicas no le hace justicia para nada como les podré decir hagan de cuenta que en el cuarto está todo como un rosa pastel de ese rosita pastel que parece un bomboncito que te dan ganas de comértelo ese rosa que te causa una bonita sensación y bueno aquí tengo las luces prendidas para que se pueda apreciar mejor pero la verdad el color real real no es como se mira aquí en cámara entonces pues si es una pequeña lástima que no se pueda notar lo que es el los colores del cuarto este ya que pues a mí me encanta mi cuarto de uñas chicas pero como les digo ya uno va pasando va pasando y éste ya uno se siente como ay no sé pero si uno o sea yo tengo hijas y siento que esto es mejor como para mis niñas entonces ya uno ya va pasando ya va pasando de moda chicas entonces ahorita como que pues si la estoy pensando mucho este y pues bueno chicas así es como se ve el cuarto ya mejor cambiémosle de tema este en qué iba bueno si allá está la cajonera que tengo allá también está bien grande la de esta de impressions vanity ahí lo compré es una cajonera de 10 cajones tengo bastantes acrílicos ahí si quieren que les haga también un vídeo aparte de cómo los organizo pues déjenmelo saber este pero también déjenme saber si quieren la información de la mesa lo que guardo en la mesa todo lo que tengo chicas ahorita no crean que está todo bien organizado no 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 este trabajar aquí en un cuarto de uñas es bastante pues si se hace bastante polvo desacomodas vuelves a acomodar se manchan las cosas de geles acrílico entonces no está todavía bien organizado mi mesa este aquí nada más pues limpia un poquito porque si había bastante polvo y bueno aquí compré este sillón citó a este lado tengo este florero que compré también ya hace mucho muchas me lo vieron porque le subí videíto de lo que había comprado de este lado las cortinas que las cambie por unas rosillas que tenía por ahí dijo y las voy a cambiar mejor hay que ser diferente no igual que a los demás entonces aquí estos cuadritos los compré en burlington también muchas me lo vieron y a muchas les ha gustado los cuadros de ahora y dios pero bueno chicas para eso estamos para inspirarte este que dice chanel me encantó mucho porque yo tengo perritos tengo ese perfume y pues aquí como este cuadro de brochitas pues está al lado del banner y que tengo aquí 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 perdón chicas perdón pero traigo un poco de tos este y bueno está ese florero este de este lado me puse a limpiar bastante aquí tuve que sacar todas estas cajas ya tengo cajas de chanel de gucci de cristian dior esas cajas de perfume de hay como se llama de versace creo que es de ay ya no me acuerdo de qué más pero estaba una de gucci de cristian dior de varias cajas que tenía ahí aquí guardo unas chanelitas esos zapatillos de en medio que compré apenas de use y couture y este así es como se mira este vanity chicas y de verdad que pues no le hace justicia como se como se mira en persona y bueno así es como se mira de lejos no me había dado cuenta que la cámara está un poco manchada muchachas ahí disculpen este y bueno aquí yo me puse a organizar tuve que limpiar bastante yo me gusta mucho el maquillaje muchas me siguen en instagram y han visto que me maquillo ahí me maquillaba antes entonces este pues me encanta el maquillaje chicas ahorita no me ha llamado comprar la atención nada bueno ahorita hace como la semana pasada vi algo en una página que me gustó bastante no sé si comprarlo la verdad aunque no lo necesito no sé la voy a pensar que me gustó entonces no sé si lo voy a comprar pero me gusta mucho el maquillaje ustedes ya han visto ahí en instagram las que me siguen en instagram yo hacía maquillaje antes de hecho yo subí dos vídeos de maquillaje en youtube pero los borré porque en uno de los vídeos no se me olvidó aplicar el maquillaje el delineador en un ojo según yo cuando ya había terminado el vídeo entonces me di cuenta y dije yo no lo tengo que borrar porque no puedo subir el vídeo así y pues borré los vídeos chicas pero yo había subido dos vídeos de maquillaje en youtube hace tiempo entonces me encanta el maquillaje y aquí ustedes ven un poquito de todo tengo bastantitos perfumes ahorita ya no he comprado ni uno bueno ahorita les muestro el que compré así me quiero quedar hasta ahorita si me llega a gustar uno ahí tuve que quitar el foco de ahí para que tuve que quitar dos focos para que no me estorbaran a la hora de poner más cositas ahí pero este si llego a ver un perfume que me gusta pues lo agarro pero ahorita la verdad no me ha llamado la atención ninguno miren este de moño rosa es el último que compré este entonces pues aquí de este lado vieron que tenía otro poco de perfumes aquí la velita esta velita la tenía prendida y este pues aquí tengo varias cajas yo creo que estas esta de victoria secret y esa de la floreada la voy a quitar para que se mira un poquito más despacio y así es como se mira este banner y chicas lo compré hace como dos tres años en mil y cien y tantos dólares ahorita ya están a dos mil dólares yo a mi hija le compré uno hace varios meses atrás ella lo tiene en su cuarto todavía me falta comprarle más cositas pero lo que no me gustó de ese banner y es que me equivoqué a la hora de ordenar lo que es el espejo que me salió bien enano el espejo y quiero otro más grande para el cuarto de mi hija bueno ahorita estoy en eso arreglarle su cuarto de mi hija porque pues ya ellos están entrando a la adolescencia ya están pidiendo que maquillaje que bolsa así que esto y que el otro entonces pues en esas estoy ya tengo dos este vanities de eso yo creo que voy a agarrar otro para mi otra hija chicas porque tengo tres muchachitas la más chiquita tiene 10 años pero las otras dos ya están entrando a la adolescencia y ya les está llamando la atención estas cositas entonces pues ahí más o menos les estoy arreglando pero si Dios quiera la otra le voy a estar comprando su vanity muy pronto hay que hacerlo pronto chicas porque los vanities están ahorita hasta más de dos mil dólares cada de las cosas se hacen más caras miren aquí tengo mis bolsas esta es una de mis favoritas porque son varias son varias bolsas y pues aquí tengo bastante cochinero casi todas las bolsas las utilizo chicas no es de que yo compre una bolsa y la tenga ahí de adorno no casi casi la mayoría de las bolsas traen cosas porque yo cambio de bolsa cada vez que voy a salir porque me gusta traer la bolsa diferente y no es tanto por traerla diferente sino que me gusta este usarlas y no tenerlas ahí de adorno miren aquí esta la acabo de cambiar porque traía una de Louis Vuitton la grandota ahí me caben bastantes cositas y pues todas esas cositas las cambié a esta bolsa de Gucci que la compré en el día de mi cumpleaños y me gustó bastante bueno creo que no esta no fue la que compré el día de mi cumpleaños chicas pero bueno esta bolsa este me encanta porque es un rosa como les diré un rosa saben que rosa me imagino como el rosa nude el cover pink que a veces utilizamos en las uñas este rosa me encanta esta bolsa la verdad y chicas está bien bonita de estas bolsas chicas son muy difíciles de encontrar porque ya casi no hay menos las vas a encontrar falsas de estas no hay falsas creo yo que no hay entonces son muy difíciles de encontrar entonces aquí tengo mi cochinerito mi mugrerito este que traigo yo casi siempre siempre en las bolsas este porque siempre las utilizo miren ahí traigo mi cartera y bueno este ahí traigo este mis moneditas mis dolarillos en efectivo y es todo pero me cabe bastantes cositas en esta bolsa esta bolsa me encanta chicas me gusta bastante la que está arriba también esta que está aquí esta rosa también Gucci también está hermosa y bueno todas todas las utilizo esta es la que no he utilizado chicas y bueno por acá tengo una bolsa de este o cajas bolsas de victoria secret para de adorno aquí tengo maquillaje de Kylie Jenner tengo maquillaje de beauty creations este se los recomiendo mucho es un rimel de christian dior que te hace milagro en las pestañas este de Gucci lo acabo de comprar no me gustó mucho pero pues de todos modos lo compré y está pues si está carito aquí tengo de Too Faced tengo bastantes cosas de Too Faced tengo de Chanel tengo de ay ahí se mira este de de cómo se llama esta marca esta bolsa ay se me fue el nombre de Saint Lauren y bueno tengo bastantillas cosas que ahorita chicas la verdad no me ha llamado la atención nada de maquillaje porque ya tengo bastantes miren y tengo pues muy bonitas cosas así que ahorita no me ha llamado si es que compro lo que me llamó la atención pues pues ahí se los muestro pero este miren como por ejemplo labiales tengo bastantes entonces los otros cajones no se los muestro porque no está nada organizado chicas y bueno chicas así es como se ve el cuarto los otros cajones no se los muestro porque no hay nada organizado está todo revuelto ahí tengo mi ipad ahí tengo otros paquetes también en el sillón de beauty creations que no he abierto pero bueno eso es todo por hoy chicas muchísimas gracias por acompañarme espero que les haya gustado este vídeo y por esta parte de mi closet no se los quería mostrar pero aquí se los muestro que tengo ahí un cochinero pero bueno así se los quise mostrar porque no sé qué le voy a meter ahí a ver qué se me ocurre y bueno muchísimas gracias por acompañarme chicas por este pequeño recorrido por mi cuarto de uñas espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima bye